Comenzamos entonces hoy con la clase de Historia. Voy a compartir pantalla y hoy día vamos a comparar paisajes americanos. Así que les voy a pedir que vayan anotando el nombre de nuestra clase que se llama Comparando Paisajes Americanos. Vamos a anotar Comparando Paisajes Americanos. Cada uno se puede cambiar el nombre en los tres puntitos o abajo donde dice renombrar, por si alguno no tiene su nombre. Comparando Paisajes Americanos. Sí, súper bien. Bien, entonces, vamos con el objetivo de nuestra clase que consiste en comparar diversos paisajes americanos. Este objetivo corresponde a hoy, miércoles 21 de abril. Vamos anotando el objetivo de la clase. 21 de abril. Comparar diversos paisajes americanos. ¿Qué es lo que se llama Comparando Paisajes Americanos? Ya, anotamos. Un minutito para escribir el objetivo. Comparar diversos paisajes americanos. Muy bien, los que ya lo tienen escrito. Se los voy a dejar escritos en el chat por si se demoran o entran tarde. Objetivo. Ya, ahí les dejé el objetivo. Cierro el chat, chiquillos. Si no es por el chat, es por la pantalla. Concéntrense, por favor, que a mí ya no me causa gracia. Porque se desconcentran ustedes, pues, niños. Si eso es lo que a mí me importa, que no se desconcentren. Ya, comparar diversos paisajes americanos. La clase anterior, ustedes tenían que realizar unas páginas del libro. Estuve revisando algunas, las que me han llegado, en donde describían cómo eran estos elementos naturales. La cordillera, las mesetas, las llanuras, ríos, penínsulas, etc. Hay algunos que me describieron cada uno de estos elementos naturales. Me los describieron, otros los dibujaron, o pegaron imágenes, súper bien. Porque hicieron un glosario ilustrado, que era lo que se solicitaba. Ya, eso estaba en la número uno. Luego, la número dos, decía cuál o cuáles de los paisajes del recurso dos son lugares cuyas condiciones geográficas y climáticas dificultan que las personas vivan en ellos. Ahí varios también me explicaron que vamos a ir revisándolos ahora en conjunto de acuerdo a los diferentes climas que también podemos encontrar. Ya, y después ustedes, bueno, tenían que la actividad dos en grupo o de manera individual. Tenían que escoger un paisaje de la página 21, ¿cierto? Y había que describirlo. Salían los pasos a seguir de lo que tenían que realizar. Y eso lo he estado revisando. Pero no todos me han mandado la tarea todavía, así que les voy a pedir que nos atracen con la tarea de historia para poder revisarla. Vamos a seguir entonces. Entonces, describir paisajes es nuestro primer tema. Y debemos decir que al observar un paisaje, donde quiera que estén ustedes, al observar un paisaje, podemos obtener mucha información. Solo de manera visual. Al momento de mirar un paisaje, podemos recibir demasiada información respecto a las características que tiene un lugar. De acuerdo a las personas que lo habitan, de acuerdo a la cantidad de arbustos quizás que tiene ese paisaje, de vegetación, o los mismos animales que puedan tener los recursos naturales con los que cuenta la gente que habita ese paisaje o ese lugar, ¿ya? Es importante que ustedes consideren que esto también va a depender del clima. De acuerdo al clima que hay, de acuerdo a la presencia o ausencia de vegetación, al relieve, a los ríos, o a los elementos que tenga este paisaje, va a ser cómo van a vivir estos seres humanos o van a vivir estos animales, ¿ya? Todo va a depender, el paisaje va a depender de todo el entorno, de todo lo que lo rodea, de la vegetación, del relieve, de los animales, de todo lo que hay en ese lugar. Entonces, ya sabemos más o menos cómo podemos describir un paisaje, ¿cierto? Al observar un paisaje, este tiene mucha información, tiene muchas características, y va a depender de lo que podamos observar. Miren acá, miren el paisaje que les estoy presentando, miren este paisaje, solo observen. Este paisaje corresponde a un lugar que se encuentra en Brasil, ¿ya? Por lo que sabemos que Brasil se encuentra en América del Sur, ¿verdad? A modo general, chicos, corresponde a una playa en la que también se observa una ciudad y también podemos ver abundante vegetación. Si nosotros miramos la montaña, el cerro, hay abundante vegetación, ¿verdad? Este paisaje que está acá, que corresponde a Brasil, a una parte de Brasil, a una localidad de Brasil, podemos observar que tiene abundante vegetación y además de aparecer una ciudad ahí, hay una playa, ¿cierto? Lo que podemos ver acá en el costado derecho de la pantalla abajo, vemos una playa. Entonces, acá tenemos un paisaje. Luego, quiero mostrarles ¿Qué características tiene la población de América? Una de las características importantes de la población de América es que poseemos diferentes lenguas. Lenguaje. Es un lenguaje diferente. Acá en la pantalla aparece un mapa, ya aparece un mapa, en donde está señalado con distintos puntitos de colores. Cuando observamos el puntito amarillo, que es como medio mostaza, en verdad, hacemos referencia a los países que hablan inglés, según la simbología que está abajo a la izquierda. La parte que tiene un amarillito más clarito, un amarillito más clarito, son las personas o la población que habla español. Y Chile habla español, ¿cierto? México, como aparece ahí, también hablan español. Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, hablan español. En Estados Unidos, como podemos apreciar la simbología, Estados Unidos, Canadá, Alaska, hablan inglés, pero también hay una parte de Estados Unidos que habla español. También podemos observar un verde, que hay una parte de América que también habla francés. Ya, si podemos observar acá esta parte, hablan francés y también hay unos que hablan español, de acuerdo a la simbología que les estoy mostrando. Aquí abajo tenemos también, dentro de la simbología, una especie de lila. Y el lila habla portugués, que está acá justo en la parte de Brasil. ¿Ya? Si es que pueden observar el mapa que les estoy presentando, hay una parte. En Brasil se habla portugués. Y también en Brasil, también hay una parte que habla otras lenguas, que está señalado con rojito. La última simbología que aparece con rojo, que está señalando una parte de Ecuador, una parte de México, una parte de Brasil, otra en Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, habla otras lenguas. Y cuando nos referimos a otras lenguas, puede ser las personas, por ejemplo, acá en Chile, se ve el extremo sur, en el sur-sur de Chile, habrán otras lenguas, y ellos hablan mapuche. ¿Sabían ustedes eso o no? ¿Que hay una lengua que es mapuche? Sí, ¿cierto? Y que nosotros incluso celebramos ese día. Exactamente. Y así como acá en Perú, en Perú también tienen otra lengua. Los peruanos también hablan español, la mayoría de los peruanos, pero ellos también tienen su lengua. También tienen su lengua. En Bolivia pasa lo mismo. Tú puedes conversar con una persona que es de Bolivia y él habla español. Pero así, como hablan español, hay varios también que hablan su lengua, su lengua nativa. Entonces, chicos, como ya sabemos, como ya sabemos, la simbología de acuerdo a una de las características de la población que tiene América, lo más importante es el lenguaje, porque imagínense, yo les digo mañana, hoy quiero viajar a Canadá, y en Canadá hablan inglés, y a lo mejor yo no tengo idea de inglés, me va a costar un mundo poder comunicarme con las personas de allá, ¿cierto? Porque no voy a tener el lenguaje de ellos. Entonces me va a costar por eso cuando uno programa un viaje al extranjero, si es un país donde hablan otra lengua, tratar de estudiar esa otra lengua, o de prepararse un poquito para que no les cueste, porque si no es complicado ir a otro lado en donde tienen otro idioma, y no dominarlo por chiquillos, es complicado, ¿ya? Entonces seguimos. Aquí estamos hablando solamente del lenguaje de distintos países. Ahora vamos a ver cómo distingo paisajes naturales de América, que también es un tema muy importante. ¿Qué quiere usted? Venga. Usted también es muy importante. Miren acá. Uno de los paisajes son los paisajes tropicales, que son las selvas, que hemos visto incluso en artes visuales. El clima de este... El clima de este es caluroso y es húmedo. Hay lluvias durante todo el año. La flora, vegetación abundante, con grandes árboles. Además tienen muchos arbustos, tienen hierbas, flores, y esas lianas crepadoras, como lo habíamos visto también en arte. Algunos lugares que tienen paisajes tropicales, como la selva, puede ser América del Sur, las Amazonas, América Central, una parte de Guatemala y México, en África está el Congo, y en Asia, Indochina. En Oceanía está Nueva Zelanda y Borneo. Ahí podemos encontrar zonas selváticas. Y estas son las características de una zona selvática, que es caluroso el clima, es húmedo, hay lluvia durante todo el año, la vegetación es abundante, hay grandes árboles, arbustos, hierbas, flores, ¿cierto? tal como podemos observar en la imagen. Otro tipo de paisajes son los tropicales, como las sabanas. El clima en este tipo de paisajes es muy caluroso durante todo el año. Ian, concéntrate. El clima es muy caluroso durante todo el año. Aunque en la noche la temperatura suele bajar un poco. Tiene una estación seca, prolongada, dura harto, y otra lluviosa, corta e intensa. Eso quiere decir que durante casi todo el año es muy seco. Y cuando llueve, llueve, por ejemplo, si va a llover mañana, llueve solamente mañana, pero llueve mucho. Es intenso, es harta la lluvia. Pero es corto, ¿ya? En un periodo corto. La flora, formada por hierbas, arbustos y árboles aislados, algunos lugares que podemos encontrar paisajes tropicales como sabana, es África, América del Sur, en los llanos de Venezuela, en Asia, que está en la India, y Oceanía. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, ya hemos visto el paisaje tropical, la selva, y hemos visto el paisaje tropical sabana. Ahora vamos a ver cómo son los paisajes secos, desierto. El clima en el desierto casi no llueve, por lo tanto, el paisaje es muy seco. Existen grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. En el día hace mucho calor, y en la noche ya empiezan a descender las temperaturas. La flora tiene escasa vegetación, poca vegetación, y también escasez de agua. ¿Ya? Algunos lugares que podemos encontrar como desierto es, en África, el desierto de Sahara, en América del Sur, el desierto de Atacama, en América del Norte, Arizona, y en Asia, Gobi. ¿Ya? Ahí podemos encontrar esos paisajes secos, de manera de desierto. ¿Me siguen hasta el momento? Háganme señas. Muy bien, chicos. Súper bien. Como también tenemos paisajes secos, hay uno que se llama estepa cálida. ¿Y qué quiere decir estepa cálida? El clima es semiárido. Se encuentra a continuación de los desiertos. Ya tiene altas temperaturas en verano, y moderadas en invierno. Las lluvias que hay en este tipo de paisajes son escasas. Hay poquitas. Y se concentran en invierno. La flora, la vegetación, de tipo arbustiva. Es decir, que hay muchos arbustos, esos que son frondosos, ¿cierto? Y podemos encontrar estos paisajes en América del Sur, que es en la parte norte de Chile, en Asia Central, y en América del Norte, y sur de África, y en Océano Iá. Ahí podemos encontrar ese tipo de paisajes. Acá está el paisaje que les estaba nombrando, el estepa cálida. Así es. Por eso les dije que en el norte de nuestro país podíamos encontrarlo. También tenemos el paisaje de las zonas templadas y frías. La mayor parte del territorio habitado de Chile se ubica en zona templada. Esto quiere decir que en las zonas templadas, ubicadas entre los trópicos y los círculos polares, habita la mayor parte de los seres humanos. Y al igual que en la zona cálida, existen distintos paisajes. Cuando hablamos de las zonas templadas y frías, hacemos referencia a que se nos marcan muy bien las cuatro estaciones del año. Podemos identificarlas muy bien. Y en esta zona habita gran parte de los seres humanos. También tenemos otro tipo de paisaje, que es el paisaje mediterráneo de clima templado. Como podemos observar la imagen, en este tipo de paisaje, tiene veranos cálidos y secos. Y los inviernos son fríos y lluviosos. Hay mucha lluvia y hace mucho frío. La vegetación que podemos encontrar en este tipo de paisajes, es de arbustos y árboles bajos, como el espino, el quillay y el boldo. También podemos encontrar otro tipo de árboles, otro tipo de vegetación. Algunos lugares, algunos lugares, son Europa, alrededor del mar Mediterráneo, zona central de Chile también. Luego de eso, vamos a ver otro tipo de clima, otro tipo de paisaje, que vamos a ver a continuación. Miren acá. Tenemos el paisaje marítimo lluvioso. ¿Cuál será ese paisaje marítimo lluvioso? El paisaje marítimo lluvioso, niños. El paisaje marítimo lluvioso. Su clima, muy influenciado por la cercanía al océano, tiene temperaturas moderadas en verano y frías en invierno. ¿Ya? Aunque con más intensidad en el invierno. La flora es una vegetación siempre verde. Hay especies como el canelo, alerce y luma, helechos y musgos. Este tipo de paisaje también lo podemos encontrar en América del Sur, en el sur de Chile y Argentina, en América del Norte, en Europa. ¿Ya? ¿Me van siguiendo con los distintos tipos de paisaje, niños? ¿Sí? Súper bien. Muy bien. Esa es la idea, que me vayan siguiendo con los paisajes. Seguimos entonces. También tenemos otro tipo de paisaje que se llama paisaje de alta montaña. Y el nombre nos hace referencia a que si estamos en la montaña, hace mucho frío. Cuando uno va a la montaña o va al cajón del Maipo, donde hay altura, ahí empieza a bajar la temperatura. Empieza a bajar la temperatura. La temperatura. Entonces, entonces, el clima posee bajas temperaturas y abundantes precipitaciones. Suelen ser en forma de nieve. Cuando uno va a farellones, puede encontrarse con nieve. La vegetación es escasa. Hay poca vegetación porque predomina la nieve. ¿Ya? Es decir, hay más nieve que vegetación. Además, varía de una montaña a otra ya que depende de la altitud y el lado de la montaña en que se encuentre. Nosotros acá, cuando observamos la cordillera de los Andes, ahora que estamos observándola, podemos ver que hay nieve casi en las puntitas, ¿cierto? Arriba. Pero cuando estamos en pleno invierno, muy bien ahí la pía, cuando estamos en invierno, hay más nieve. Entonces, la nieve la podemos ver hasta más abajito. Y de hecho, ahí en la temporada para poder ir a visitar la nieve. ¿Ya? Cuando hay harta lluvia, esta cordillera se llena de nieve. La podemos apreciar mejor. Es más lindo de ver. Pero en verano, ya con el calor, con la temperatura, empieza a bajar la intensidad de la nieve. Pero estos paisajes de alta montaña son muy, muy, muy lindos de ver. Y cuando uno va para allá, hay que abrigarse harto porque la temperatura empieza a cambiar. Así que es medio engañoso. Por eso siempre les hago referencia al cajón del Maipo. Cuando estamos llegando a los pozones, cuando uno está llegando al término del cajón del Maipo, uno empieza a subir y, uy, un viento, un viento, pero muy fuerte. Entonces, tú tienes que ir abrigado. ¿Ya? Porque es engañoso el clima. Empiezan a cambiar las temperaturas. Si yo me estoy acercando a la montaña, cambia la temperatura. Y más si hay nieve. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Sí, súper bien. Sigo. Este clima, este paisaje es uno de los más lindos. El paisaje polar es hermoso, pero, pucha, ¿qué hace? Frío, oye. Un frío, pero terrible. El clima tiene bajas temperaturas y escasa precipitación. ¿Ya? Hay poca precipitación, pero cuando hay precipitaciones es en forma de nieve. Es bellísimo el paisaje. La vegetación también es escasa. En meses de verano crecen musgos y matorrales. ¿Ya? Pero miren qué lindo. Y acá, en esta parte, ¿qué podemos encontrar? Un animal específico. Uno que separa así como las patitas para los lados. ¿El? A ver, le voy a preguntar solamente a una persona. Ian. Pingüino. El pingüino. Muy bien. Pero espérate, Ian. Espérate, Ian. Vamos súper bien. Al final vamos a dejar todas las dudas, consultas. Pero quiero hacer una clase así, fluida. Sigo entonces. Acá podemos encontrar este tipo de paisaje en América del Norte, Alaska, la Antártica también. ¿Ya? Ese tipo de paisaje los podemos encontrar ahí. Ustedes me nombraron el pingüino y yo creo que varios me querían decir acerca del pingüino. Y también hay una película que parece los pingüinos, pingüinos de Madagascar, ¿o no? ¿Y cómo es el clima en esa película? ¿Cómo serán los personajes? A ver, Agustín. Tía. Dígame. Yo fui al volcán de Osorno y cada vez más alto hacía más frío. Cada vez más alto hace más frío. Sí, Agustín. Muy bien. Era lo que estaba explicando la tía, ¿cierto? Cada vez que nos acercamos más a una montaña, a un cerro, encontramos bajas las temperaturas. Vamos a seguir entonces. Miren acá. Esta parte también es muy, muy linda. Una de mis favoritas, la zona austral, chiquillos, se extiende. Podemos encontrar el clima marítimo lluvioso, también podemos encontrar el clima frío, y podemos encontrar el clima polar. Cada uno de estos climas tiene su característica, su principal característica, que los diferencia uno de otro. El clima marítimo lluvioso presenta abundantes precipitaciones, es decir, que hay mucha lluvia. Cuando hacemos referencia al clima frío, este presenta una amplia variación térmica anual y precipitaciones en forma de nieve. Esto se ubica en la Patagonia. cuando hablamos del clima polar, presenta nevadas permanentes y bajas temperaturas, es decir, hay mucha nieve y hace mucho frío. Si yo ando con un polerón así, no sirve, tengo que andar con unas parcas que son más gruesas, especiales, para el frío. Y esto se ubica en la Antártica. Cuando yo les nombro, cuando yo les nombro cada uno de estos paisajes con sus distintos tipos de clima, con los distintos tipos de vegetación, con los distintos tipos de características que tienen estos climas, es porque la gente que habita esos lugares debe estar preparada para esos climas. Si yo me voy a vivir al norte con puros abrigos, voy a tener demasiado calor, porque sabemos que el norte es una ciudad con mucho calor, hay poca lluvia, muy escasa la lluvia, o es como que yo me fuera a vivir a la Antártica con choripolera, sería absurdo, ¿cierto? Cada uno de los habitantes, cada una de las personas que habita un lugar está preparada para el lugar donde está habitando y se prepara con la vestimenta también, es importante, es importante que se preparen con la vestimenta también. Miren acá, ¿cómo es el ser humano que es lo que les estaba hablando recién? ¿Cómo es el ser humano que se adapta y se transforma en el entorno geográfico? Todos los seres humanos han logrado habitar casi todas las zonas del planeta, incluso aquellas con las temperaturas extremas y otras que dificultan la vida. Las personas no solo se han adaptado a las condiciones del paisaje, sino que han transformado su entorno para poder satisfacer sus necesidades y así poder vivir en sociedad. Si yo les recuerdo una parte que estuvimos trabajando de los romanos y de los griegos cuando estábamos haciendo el reforzamiento, muchos de ellos ¿cómo podían satisfacer sus necesidades o cómo podían sobrevivir? Ellos hacían truques, ¿cierto? Se dedicaban a la agricultura y ellos iban intercambiando cosas para poder vivir, ¿cierto? Entonces se adaptaban de acuerdo a las necesidades que tiene cada pueblo también es importante porque, por ejemplo, acá en Chile tenemos muchos pueblos, muchos pueblos, unos que son ni siquiera conocidos por nombre, imagínense, y que viven a lo mejor 50 personas. cada uno de los pueblos tiene su costumbre, tiene su manera de vestir, sus creencias, son todos los pueblos diferentes y ellos los van transformando de acuerdo a las necesidades que tienen y de acuerdo a la gente que vive ahí para poder llevarse también bien con esas personas que es lo importante. Entonces, hasta el momento, ¿cómo vamos chiquititos? Quiero que me digan si vamos bien o mal. Ya, después vamos a hacer los comentarios, la tía les va a explicar la actividad, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a comentar todo, ¿ya? Dame un segundito Agustín. Lo que tenemos que hacer es ir a la página 29 del libro, ¿tienen el libro ahí? Los que tengan el libro ahí se van a la página 29 vayan a la página 29, los que tengan el libro ahí para que vayan viendo más o menos de qué se trata y ustedes van a tener que trabajar en el libro del estudiante página 29 los recursos 1, 2 y 3 yo les pegué aquí la parte que tienen que realizar ¿qué desafíos tienen las personas que viven en estos paisajes? Ahí hay un paisaje de Perú si no me equivoco ¿dónde están las islas del sol? ¿la isla de la luna? Aparecen distintos paisajes y ustedes tienen que poner qué desafíos tienen las personas que viven en esos paisajes luego ¿cómo se adaptaron? selecciona un desafío y explica cómo lo resolvieron y tienes la necesidad de adaptarte al ambiente natural en el lugar donde vives por qué y cómo y cómo lo haces están en la página 29 ya ¿qué me va a nombrar el paisaje que aparece ahí? aparecen varios aparecen varios y arriba una huinchita o un cuadrito donde dice a qué lugar corresponde de dónde es cuénteme ¿qué me va a decir a qué paisaje corresponde uno? a ver Agustín el uno del norte de Chile del norte de Chile y sale el nombre o solamente dice norte de Chile el desierto del norte de Chile ya el desierto del norte de Chile por lo tanto debe ser el desierto de Atacama ¿cierto? sí ese es un paisaje muy bien Agustín aparece otra imagen ¿qué nos puede decir si aparece otra imagen? Pía me está señalando el libro Pía ¿aparece otro paisaje? sí aparecen los uros del lago Titicaca del lago Titicaca muy bien esos es Perú Bolivia en el lago Titicaca muy bien Pía y ahí están las islas flotantes está la isla de la luna y del sol bien Pía aparece otro paisaje chicos Tristán Profe no de un paisaje pero es del desierto de Atacama es el dicen que el segundo o el primer el primer lugar donde se hacen los laboratorios del espacio en tierra ¿en serio en serio Tristán voy a averiguar eso y ahí lo comentamos bien ya aparece otro paisaje chiquillos Tiare si sale los molinos del viento en el campo de Estados Unidos los molinos del viento muy bien Tiare super bien chicos entonces de acuerdo a los paisajes que aparecen ahí ustedes van a tener que responder las preguntas que les había mostrado yo ahora en la pantalla ya de acuerdo a esa información ustedes van a completar eso y es super cortita y muy sencilla la actividad quiero saber si Sipia esa misma parte muy bien esa es la parte que tienen que hacer de la página 29 para que no se les vaya a olvidar hasta el momento ¿tenemos alguna duda o consulta acerca de la clase de historia? Annalie cuéntame está habilitado su micrófono profe dígame necesito que active el chat porque el internet está como un poquito malo así que necesito que lo active por favor ¿qué necesita? perdón necesito que active el chat el chat de acá porque para mí el internet está un poquito malo pero sí entendí la clase ya super bien Jimmy ¿qué pasó Jimmy? ¿quieres que habilitar tu micrófono hijo? es que le quiero decir sobre la de página 21 21 22 23 dime Jimmy pero tienes que hablarme fuerte acuérdate porque si no no escucho la página 21 22 y 23 dice que hay que hacerla en grupo pero ¿cómo entonces? ¿puedes hacerlo solo también Jimmy ya ningún problema puedo hacerlo solo sí ya Leonardo ¿qué pregunta tienes? ya que estamos en el final y podemos hablar como pregunta preguntas de la clase preguntas de la clase quería preguntarle que si cuando fue el fin de semana antes del lunes de esta semana ¿cómo la pasó? fin de semana antes del lunes de esta semana ah trabajando pues hijo pensé que la iba a pasar bien no he tenido que trabajar mucho porque entre entre las clases un besito les mando cuídense mucho y nos vemos mañana si Dios quiere cuídense que estén muy bien chao chao